Canto, viene la hora, mientras espero yo mi libertad. Al sol del tango yo voy cantando, con alegría que me embarga ya. Tu prisionero, ya a mí me escuchas, no te entristeces al verme marchar. Detén de tus lágrimas, canta y no llores, que es cobardía en un preso llorar. Adiós Roncal, tierra navarra, que en varios meses me has hecho sufrir. Y licenciado me vine a casa, ante la gloria de un nuevo vivir. Voy a la tierra de mis amores, tierra de sueños, país inigual. Rincon querido, llena de flores, donde me esperan de dulces inigual. Sin querer, sin querer, porque tenía conocimiento y una mierda de humanidad, pues veía que lo que estaban haciendo ayer era un crimen. Pues si nosotros no teníamos delito para nada de eso, si éramos críos entonces. De los 20 que no tenía hechos cuando empezó esto, a los 27 que tenía cuando vine, pues pues hecha la quinta gente. Entre el voluntario de Goudari y prisionero tratando, tampoco. El trabajo que haría su derecho y el capitán que haría la claritud. Y de allí pues empezamos la carretera. En época al principio pues era fácil, porque era tierra y eso se hacía, pero ya cuando íbamos llegando arriba ya era roca. Encerrados allí, dormir, por la mañana levantarnos, levarnos al río, alabarnos, darnos un poco de café negro y luego a la carretera, a trabajar en la carretera. Dos días, tres días, con pico y pala, que había gente allí, que hacía mal tiempo, hacía mucho frío, y ponía el capote que tenía, ponía el suelo, los piso así encima y de allí picaba. Unos picábamos, unos picaban tierra y pala lo iba haciendo, hacer canal de carretera. Cuando encontrábamos piedra, entonces nos daban pistolos y mazas, teníamos que hacerle los agujeros para volarlos con dinamita. A lo primero estábamos nueve horas en eso, trabajando. A la hora de comer te bajaban, comías y volvías a subir, a trabajar hasta las ocho, a las ocho, y luego ya pues nos castigaron y estábamos hasta allí, hasta las doce, la una de la madrugada castigados allí. Tenías la guerrera, tenías la camisa, el pantalón y un capote que llevábamos, no tenías más. Y luego, como reglamento, teníamos dos mantas y una colchoneta, pero la colchoneta, pues, por lo regular echábamos paja, y dormíamos encima de la paja. Pero varios tenían antes, antes de borrar el ruro de esa patela, los vallejos de vino, pues, de esos teníamos dos para dormir, y dormimos en cada uno de esos tres. Entonces, que con las mantas de uno y otro hacíamos el cruce y aguantábamos el frío. Y entonces, después nos cogieron y nos bajaron para el roncal y nos metieron en la escuela, si conocéis aquella escuela. Para salir de... nos hicieron unos vales con una tarjetita, con tu nombre, y cuando salías a hacer necesidades o alguna cosa, tenías que entregar al centinela, y como tardarías un poco, te iban a buscar o te venías cuando llegas, te sacudían el polvo, por haber tardado. Y allí, entonces, nos metieron que teníamos que dormir, pero pegados unos a otros, y allí estábamos muy mal. Y allí no nos dejaban movernos pa' nada. Desde la carretera mirábamos al campamento, a ver si había humo, y si había humo, pues, sabíamos que había comida, y si había humo, pues, otro día, que le iba a mesa con fe. No, 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 no. No, 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 no Y luego resulta que eso no aparecía, porque cuando te mandaban para suministrar la cocina, ibas y traías los huesos del pernil, ibas con los huesos del pernil, la carne no aparecía por ningún lado. Y allí con eso, una harina y unos botes de tomate, eso nos daban de comer. Allí hacían unas perolas y aquello te va por la mañana, por la tarde y a todas las horas. O sea, que no te daban comer, se quedaban con la comida y encima si querías comer tenías que comprarla para ellos. O sea, que era un negocio redondo. Pues si nosotros allí, este era todo tapado de nieve, no te digo que para bajar al pueblo, y tuvimos que hacer una trinchera en la nieve. Tenían siete o ocho delante, pues con la nieve tirándola para arriba para poder pasar. Ya. Y para bajar por el agua al río, pues tenía que bajar con una picaza para romper el hielo. Por la noche ya era una helada, una helada, que nos tuvimos que meter papeles de periódicos, todo forrado por el pecho y todo. Bueno, y entonces, los personales aquellos, pues no vi allí trabajar y eso, y... Y madre mía, y se compadecían las personas. Martí se echó en el medio de Vivango. Sí. ¿Nati? Sí. Se casó antes con nosotros, además, porque se salió libre antes que mi marido, ¿eh? Un compañero del batallón, que estaba también con este de machaca, en esos, se casó con una chica del puro de allí. Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que vayas tú ahí? Me dijo con un soldado. Digo, no, que no llega soldado, que es un hombre. Sí, ese sí, ese ya lo subía, ya lo sabía, ya, de la manera que iban vestidos se notaban seguida. La gente lo miraba mucho, pero no me importaba nada. No, 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 no. con el panadero del pueblo, si tenías un par de botas, pues ibas y se las daba, si te daba un medio pan o un cachopan y eso, y mantas y las camisas y toda la ropa que podíamos, pues nos escapábamos del panadero y gracias a aquel panadero comíamos mucho. Y íbamos a un tabernucho que había allí, y enseguida le encontrábían a Bacali, le ponían una silla en una punta de mesa y lo íbamos oyendo, y yo, tanca, tanca, pam, 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 aplausos, y aplausos, y decía, y sí, y esa es la dirección era esa. Sabías lo que había, sabías que si no te habían matado de una forma, cuando intentarías hacer alguna cosa, te iban a matar. Bate, esco, diría, ¿cuánto está usted? Da, ya bien, eh. Víos tú, da, víos, y ya, anemos a notarás. Víos, y firmes. Se marcharon dos. Yo creía que eran madrileños, yo pensaba que eran madrileños, pero bueno, igual no, eso igual estaba confundido. Fueron dos. Y un pastor, porque había nevado, y por las pisadas de la nieve, les fueron siguiendo, se les encontraron en un refugio, y allí mismo, sin darles tiempo a nada, les mataron. Pero de todos los que se desaltaron y lo pillaron, que ellos lo pasaron de puta. Ahora, si no lo pillaron, pues se fueron a Francia y ya pues no han vuelto. Miren que han pasado gobiernos adictos a la paz o a esto, en contrarios a Franco, y que hayan podido hacer algo, pues no hay hecho nada. Ni socialistas, ni nada, ni un sitio. De una forma o de otra te querían eliminar, o por hambre, o trabajando, a ver si te se bajaba la moral, o te se bajaba, perdías la dignidad. Muy, yo por lo menos no, y como yo muchos. No, 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 estábamos, en los ratos que nos juntábamos, estábamos a, y nos dábamos moral, y nos, no lo dejábamos de caer, ni, que eso ya estaba escrito ahí, que quisieron dejarlos a, como seres de, no pudieron, no pudieron. Terminaron los dolores, angustiosos, sin sabores, y desprecios que ha sufrido mi corazón juvenil. Vuelvo yo, madre querida, viejo padre de mi vida, y después, muy pronto, abrazarle, llegaré. A fracaso, compañeros, que no tengáis la misma suerte, y los recuerdos pasados, ya no podemos volver. Y tu estrella dorada, viejo decir de mis sueños, te diré que tengo ganas de unos besos de mujer.